Un grupo de alumnos de la Escuela La Suiza Daniel Flores en Pérez Celedón tuvieron un día diferente y conocieron la Asamblea Legislativa y cómo funciona. Los estudiantes fueron recibidos por el diputado Carlos Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana, quien además es oriundo del Cantón. Ok chicos, algo muy importante, ¿verdad? Este edificio y esta cajita roja es la alarma contra incendios. Cuando hay una emergencia y se necesita evacuar, esta cajita que ven ahí... ¿Qué es tuya? ¿Qué es tuya? ¿Qué es tuya? ¿Agronomía? ¿Qué es tuya? Grande tiene para nuestra comunidad de Pérez Celedón, como pensaba hacerlo, o para que nos beneficie a todos. Hoy recibí a varios estudiantes de esta escuela, quien con gran entusiasmo conocieron el primer poder de la República, un honor y un gusto recibirlos y haber evacuado a las dudas de las niñas y niños acerca del trabajo que realizo desde mi curul, en beneficio de mi cantón y del país en general, expresó el legislador en sus redes sociales. Es común que el diputado García reciba constantemente a alumnos de diferentes centros educativos. amancos. Amén. Amén. Amén.